Desde el maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica, y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, les habla Daniel desde Argentina, hoy es un miércoles especial, con este programa de Sirviendo a la Humanidad, cerramos el trabajo de todo el equipo a lo largo de todo el año 2016, un programa en el que los invitamos a una participación especial, a todos ustedes, queridos oyentes, que es muy apreciado por nosotros su participación, su participación activa en el chat, y luego con los mensajes, si no están por razones de trabajo. Hoy no tenemos previsto hablar de nada en particular, de ningún tema, así que relájense, pero sí, vamos a hablar de todo en general, y a esa charla se incorporan en esta mesa del estudio de Radio Mantra FM, algunos de los amigos que siempre están en el chat, y en representación de todos ustedes. Nos gustaría poder subirlos a todos a este programa, pero ya saben que eso es imposible, por ahora, veremos la tecnología que hace después, pero por ahora es imposible, ¿no? Decirles eso sí, que nunca les agradecemos lo suficiente toda vuestra presencia. Gracias, infinitas gracias por ser y estar. Contaremos también, estamos acá en la mesa con una buena provisión de café, calentito, del bueno, café colombiano, y que nos han puesto sobre la mesa de este estudio, nuestro equipo de documentación o de investigación, representado por las encantadoras Maggie y Josefina. Si pasamos a la diapositiva número 2, decirles que justo en este momento son las 13 y 15, 13 horas 15 minutos en Argentina, desde el estudio de Radio Mantra FM, emitiendo a través de la 91.9 de Buenos Aires, y a través de Internet, como ustedes saben, para todo el mundo que tenga conexión en Internet, y que le interese el programa. Como equipo de Sirviendo a la Humanidad, queremos en este último programa del año, agradecer el trabajo de la dirección de la radio, y de todo su equipo técnico. Les hacemos llegar nuestros mejores deseos para el año 2017, a través de nuestra amiga Maga, y de los técnicos Sebas y Claudio, que son los que más trabajan con nosotros. Simplemente decirles que nos sentimos aquí, en Radio Mantra FM, la mejor radio de conciencia de habla hispana, como en nuestra casa. Nos sentimos en casa, y gracias por hacernos sentir así. Queremos agradecer también el paciente trabajo de nuestro amigo Daniel, de Carlos Cazares, que a lo largo del año ha ido subiendo a YouTube todos los programas de Sirviendo a la Humanidad, que ustedes después disfrutan. Gracias, Daniel, allí donde estés, y feliz año 2017, que pueda seguir subiendo muchos programas más en nuestro deseo. Este programa sale adelante, gracias a todos los que colaboran de una u otra manera, que siempre nos olvidamos de mencionar alguno, sobre todo gracias a la presencia de tantos y tantos amigos que nos siguen en todo el ámbito de habla hispana, de todo el planeta, y que nos apoyan con sus comentarios y observaciones a través de los e-mail, y también de los mensajes de Facebook, y también por WhatsApp, es decir, cada vez hay más interconectividad. Y ahora, un saludo a quienes se sientan aquí alrededor de la mesa. Y vamos a empezar con el staff principal, que ahí en Barcelona lo tenemos a Jesús Arcano. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, buenas tardes. Pues mira, encantado de estar, nada más y nada menos que en este programa, y más aún en el 315. Acabamos el año. Dentro de dos días es el Novilunio de Capricornio. Y claro, hoy, como bien has dicho, no tenemos un guión específico. Vamos a hablar del año. Tal vez, tal vez, si miramos dentro de nuestra conciencia y practicamos la serena expectación, creo que nos va a salir un guión espectacular. No sé, no sé qué os parecerá a vosotros. Pero yo creo que si miramos lo más profundo, lo más búdico de nosotros, algo maravilloso va a salir. Seguro que sí. Adelante, Daniel. Todo depende del grado de expectación y de atención que le pongamos, ¿no? Aquí en Argentina, en Tucumán, está Marcela. Hola, Marcela. Hola, Dani. Buen día. Buen día para todos nuestros queridos oyentes. Muy agradecida de poder participar en este programa. Y bueno, así como dice Jesús, sueltos para conversar entre todos. Y bueno, nos acompañan. Tenemos unas visitas aquí. Así que les mando un abrazo grande, Dani. Y adelante. Sí, las visitas son visitas colombianas que han llegado aquí a la mesa de Sirviendo a la Humanidad. Y entre ellas está Maggie. Hola, Maggie. Hola, buenos días para todos. Es un honor estar acompañándonos en esta mesa. Y saludar a todos los que nos acompañan a través del chat y a los que nos han acompañado a través de todo este año. Gracias, Daniel. Se te escucha un poco bajo, así que fíjate en la próxima intervención de corregirlo. Y desde Colombia también la tenemos a Josefina. Hola, José. Hola, Dani. Buenos días. Qué alegría estar con ustedes, queridos compañeros de la mesa. Gracias, infinitas, por permitirnos colaborar con el programa, por permitirnos servir. Muchísimas gracias. Y un caluroso saludo también a ese chat amoroso que constituye la familia nuestra del programa Sirviendo a la Humanidad. Gracias a Mantra, a Maga, a Sebas y a Claudio. Gracias, Josefina. Y acá en Buenos Aires la tenemos Ana Fenshue. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Daniel. Hola a todos. Bien, bien. Contenta, feliz, feliz de estar terminando el año con ustedes aquí. Y bueno, preparándome para comentar y compartir. Genial. Y bueno, lo he dejado al último a Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás ahí en Valencia? Hola, Daniel. Pues estoy muy bien. Aquí, fíjate que, bueno, decí por la parte que estoy encantado de estar con todos vosotros. Y por otra parte, en estos momentos, Daniel, me has pillado en un momento muy interesante. Porque resulta que estoy consultando la bola de cristal para ver que nos va a deparar en el 2017. Y ya lo sé todo. ¡Ah, Juan, qué bueno! Ahora después te preguntamos, después te preguntamos. Ya, todas mis dudas han sido despejadas. Pero bueno, eso el año que viene ya os lo diré. Y bueno, después de todas las presentaciones, sí, Marcela, ¿qué querés decir? Sí, quería enviar un saludo muy grande a nuestros compañeros, que son Joana y Jesús, que hoy no nos pueden acompañar. Bueno, también que son parte de nuestro equipo, ¿no? Así que un saludo muy grande a ellos. Si hubieran venido, no sé, acá alrededor de la mesa, ¿en qué parte hubieran entrado? Habría que hacerse finito. Finito, ¿no? Para descazar. Bueno, estábamos con Juan. Juan, ¿qué te parece si empezamos hoy con una poesía del uruguayo Mario Benedetti, de Poemas del Alma, dedicado precisamente al tiempo, ¿no? Ese tiempo que se nos fue ya en el año 2016 y que ya llama a las puertas del 2017. ¿Qué te parece si la lee, Juan? Pues, Darío, que es un honor poderlo hacer porque Mario Benedetti es un poeta excepcional. Tiene cosas muy bonitas, muy bonitas. Yo, el primer contacto que tuve con Mario Benedetti fue a través de yo, Manuel Serrat, que te estudié hace muchísimos años. Y fueron tiempos que no se olvidan. Bien, amigos, pues nada, efectivamente, como tú dices, Daniel, hablando de tiempos, vamos allá con un poema. Extraído de su contexto, Poemas del Alma, y dedicado precisamente al tiempo, y que dice así. Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado. Porque le sobra, o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo. Que yo no puedo abrir y cerrar, como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso. Para pensar, que bien, hoy es invierno. Para morir un poco, y nacer enseguida. Y darme cuenta, y darme cuenta, y darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario, para chapotear unas horas en la vida. Y para investigar por qué estoy triste, y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo, tiempo para esconderme en el canto de un gallo, y para reaparecer en un relincho. Y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo, tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, necesito. Digamos que me hace falta. Tiempo sin tiempo. Gracias, Juan. El tiempo sin tiempo debe ser el espacio donde ahí debemos vivir y trabajar. Y bueno, hablando de vivir y trabajar, hoy nos vamos a concentrar. ¿Qué pasó durante el 2016 en Sirviendo a la Humanidad? ¿Qué programas les gustaron más? ¿Qué proceso tuvo cada uno durante este año en relación con Sirviendo a la Humanidad? Y más allá también, bueno, los que quieran, relajados, porque no hay tema hoy. Así que, ¿quién quiere empezar? Empezamos por las chicas, que no las tenemos casi nunca. ¿Qué es Juan Magui, Josefina, alguna de las dos, nos quiere contar algo? Dani, Dani. Sí, adelante, Josefina. Para mí, este año hubo muchos programas muy interesantes. Que es muy difícil decir cuál puede haberle gustado uno más. Porque cómo negar la importancia de temas como la contemplación, la compasión, la sabiduría, la reflexión, o el del 12 de octubre, la masonería, el 313, la flecha de Sagitario, o el de respecto a la magia aprendices de Mago, la unidad de los discípulos, la cooperación de los discípulos, el séptimo rayo, en fin, como este año era el tema, porque es el año de Chambala, es porque nos lo hemos acabado, se hizo el primer programa, o sea, el 264, que se denominaba así, Ciertamente, 2016, año de Chambala. Y se hicieron varios programas más, como el 268, que era Chambala y la primera iniciación, el 270, Chambala y la tercera iniciación, el 267, Chambala y el Aine Yoga, precioso ese programa, el 273, la cocina de Chambala, el 279, Semana Huesa, Chambala. Y hubo temas también muy interesantes sobre la humanidad, sobre el mundo, como el 274, solución de los problemas mundiales, el 285, necesidad de una revolución interior, es que a cual más, el 287, visión espiritual de la política, el 309, fenómenos climáticos extremos, el cambio individual social. Pero cuando yo llego al tema que me interesa, que es el Aine Yoga, aunque ya lo dije, todos para mí son importantes, porque todos son Aine Yoga. Me detendría en aquellos temas relacionados con el Aine Yoga, que fueron bellísimos. ¿Cómo no negar la belleza del 303, que fue sobre la ecolosión del corazón? El 299, denominado Atención a Nuestro Interior, y hubo uno, que yo lo oigo y lo oigo y cada día saco más, el Aine Yoga, la magia interna, que fue el 284. Chambala y el Aine Yoga, fue el 302. La mente intuitiva, que fue el 271. El 282, Agni Yoga, dádiva de la nueva era. Y algo que es lo que más me llevó a aprender del proceso que se vivía en Colombia, es el programa, el 289, sobre la adaptabilidad. Pero bueno, de eso hablaré más adelante. Sobre los ángeles, estuvimos conversando con los ángeles, que fue el 299, y el 290, ángeles y telepatía. Pues no sé, yo creo que debo dejar que otra persona hable, porque yo diría sobre los cambios internos, sobre los cambios que atañen al programa, sobre cómo es el hacer las búsquedas, y sobre todo los cambios que la comprensión del Agni Yoga están produciendo en nuestras vidas, en Sudamérica, en Colombia. Muchas gracias, Josefina, te has hecho un resumen sensacional de todo el año sirviendo a la humanidad. Fantástico, ¿no? ¿Quién quiere seguir? Maggi, ya que no te tenemos siempre, ¿qué nos puedes decir de lo que quieras? Gracias, Daniel. Sí, aquí, yo cuando me decías qué programa me ha gustado más, sería imposible. Pero hay algo que me llamó la atención, y es, este año lo dedicamos a Chambala. ¿Y qué es Chambala? Es ese camino de luz, de sabiduría, donde encontramos los maestros, que nos dan todos esos regalos, esas dádivas espirituales, para despertar en el corazón la verdad, la sabiduría. Y llegamos a algo, que es Agni Yoga. Y Agni Yoga es aquello que nos construye, todas esas avenidas, que nos lleva a Chambala. Entonces, habría mucho que hablar de los programas, pero entonces lo enfoco así. Chambala, ¿dónde está toda la sabiduría de la voluntad del Padre? Y las dádivas que hemos recopido a través de todos, estuvimos hablando de la compasión, estuvimos hablando del amor, de ese amor puro, que se da a través del servicio, ese amor que sabe a quién, en cuándo y dónde ayudar. Estamos también hablando de esa compasión y de la sabiduría que está en la mente y en el corazón y forman esa síntesis. Y llegamos, como siempre, a la Agni Yoga. Y ahí es donde me parece tan hermoso cómo se puede encontrar en ese santuario del corazón, que es la ciencia de la vida, esa paz y el sentirnos serenos. Pero hay unos requisitos, atención, adaptabilidad y expectación, que es la sabiduría. Seguiremos hablando entonces. Ahora te vuelvo a pasar. Gracias, Maggie. Realmente, ¿cuántos? Estoy tomando conciencia de cuántos temas que hemos tratado, ¿no? Nosotros vamos semana por semana y el hilo se va haciendo solo. Pero bueno, vamos a dejar hablar a los invitados. Está Ana, Ana Feng Shui, nuestra querida Anita. Desde como oyente, como crítica, como aportadora de ideas. ¿Qué puedes decir, Ana, del programa? Bien. Hay, durante este año, realmente se ha transmitido mucho. Hay mucha, mucha cosa. Están todos los videos para que podamos volver a escucharlos, los que nos interesen las veces que querramos y todo esto. Y hay mucho desde el conocimiento, ¿no? Hay mucha transmisión de conocimiento y de ideas. Pero lo que a mí me maravilla y me admira es el trabajo de equipo. Yo voy siguiendo de cerquita la preparación de cada programa, los aportes de los textos de las chicas, de donde se seleccionan, luego los que se van a utilizar. Entonces es un mundo, pero mucho mayor, ¿no? El ir leyendo todo esto da mucha información. Igual, a mí lo que más me gusta, además de esta maravilla que voy viendo del trabajo de equipo, que cada vez se va perfeccionando más, va ganando en profundidad, va ganando en perfección de estos engranajes que forman este equipo, en realidad a mí lo que me sigue maravillando mucho es la transmisión desde el corazón, ¿no? Que cada miembro se enfoque desde el corazón y se vayan eligiendo temas y se vaya haciendo el trabajo de cada programa desde el corazón también y en el momento de hacerlo el programa también, ¿no? Entonces es maravilloso y es maravilloso lo que se ve cuando uno hace así balance a fin de año, viendo en perspectiva todo lo que se ha crecido, todo lo que se ha difundido, todo lo que se ha compartido con la gente y la gente del chat maravillosa porque a mí, ustedes saben, me encanta estar en el chat y compartir y leer lo que comparten los amigos y poder aportar desde el chat lo que voy viendo, lo que mi corazón me va diciendo, ¿no? Así que cada vez más este programa es un ejercicio de Agni Yoga para los que lo hacen, para los que lo preparan, para los que están en el chat, para los que los transmiten y cada vez se va expandiendo más como una burboja gigante, como una gran esfera, ¿no? Y esto, digamos, me parece fascinante y este año veo que ha sido de muchísimo, muchísimo crecimiento. ¿Qué pasó, Dani? Sí. Yo no esperaba escuchar lo que han dicho ustedes tres, queridas amigas. Juan, Marcela, Jesús, ¿qué pueden decir ustedes después de todo esto? Pues poco, poco, pero sí que es cierto que coincido en que los programas donde tocamos el tema de Shambhala hubo momentos que pareció que tocábamos el cielo. Yo no sé si fue debido que al gran trabajo que hacen las recopiladoras, las buscadoras de la información, que es un trabajo increíble, la verdad, increíble, 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 a la profundidad de los textos de Vicente, del tibetano, o a la atmósfera que generó el equipo, que hubo momentos que realmente Shambhala estaba con las puertas abiertas para decirnos adelante, bienvenidos a casa. Así que, para el año que viene, como siempre tenemos la costumbre de hacer predicciones y anhelos y deseos, pues esta senda y tocar el tema del reino angélico en el próximo encuentro de líneas jerárquicas de acción puede que sea un gran punto, un gran punto de concentración de unas energías cada vez para este grupo más elevadas, más profundas. A ver, sí, adelante. Quería aportar algo, Dani, y decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, y además que, con respecto a los temas del programa, es cierto que hemos estado dentro de la línea de Agni Yoga, todos los temas que hemos tratado, pero algo muy importante que considero es que se fueron simplificando, ¿no?, todos estos temas en un buen sentido, en un sentido de síntesis, por lo cual creo que se han tocado temas que son importantes para el ser humano que no tiene ningún conocimiento esotérico y que a través de este programa puede comprender muchas cosas que quizás en los libros son difíciles porque cada uno va vertiendo, además, la experiencia espiritual y de lo que se trata es de hablar desde el corazón, por lo cual las palabras van surgiendo de forma más sencilla y esto también se ve reflejado en las opiniones de los oyentes que dejan ahí en Face y en distintas instancias, por lo cual, ya le paso a Juan, que está levantando la mano, que quiero decir que creo que este periodo ha caracterizado la energía del corazón, que esperemos que siga así y además con respecto de los temas, creo que este grupo, este equipo de Sirviendo a la Humanidad está conectado con muchísimos grupos y todo lo que está, se está reflejando en el trabajo de Sirviendo a la Humanidad forma parte también de lo que está sucediendo en muchísimos grupos con los cuales tenemos contacto, ¿no? Adelante, Juan. Sí, no, no, estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Marcela. A mí hay una cosa que, bueno, además lo habéis dicho ya todos nosotros, hay una cosa que me llama la atención poderosamente del trabajo de este año y es que efectivamente hemos tocado temas que son, no para la mente, porque la mente puede tener temas complejos, pero hemos tocado temas que son complejos para explicarlos de corazón, como bien decíais. Y sin embargo, curiosamente, no nos ha resultado muy complicado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no nos ha resultado muy complicado de explicarlos con cierta facilidad. Cada vez, la concepción de los programas, empezando por nuestro equipo de documentación, Maggie y Josefina, increíbles, increíbles. Y todos los que hacemos el programa en general, yo creo que nos ha sido, no sé si estaréis de acuerdo, nos ha sido bastante fácil llevar los programas adelante. No podemos decir que haya sido algo muy complicado, que hemos tenido que esto, no, ¡ay, Dios mío! No, 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 no. Lo cual, lo cual, bueno, es una buena señal, es un buen indicio. Decíais que hemos hablado de Sambhala y hemos hablado sobre todo de Agni Yoga. Yo qué sé, la cantidad de veces que hemos hablado de Agni Yoga. y supongo, ha fluido, como a ti te gusta decir, Marcela, ha fluido el Agni Yoga. Lo cual, a mí, lógicamente, pues bueno, me alegra, me alegra muchísimo. Espero que, que seamos capaces de seguir de salir. Recuerdo los primeros programas, los nervios que teníamos todos y pasó un año y seguíamos con unos nervios y siempre difícil, ¿no? Pero ha sido un proceso de aprendizaje. No sé si ahora es tan fácil porque dedicamos tiempo y dedicación, ¿no? Y cada uno hace su trabajo en equipo y bueno, eso permite que sea aparentemente fácil. Pero vamos a algunas noticias antes de hacer el corte. ¿Qué te parece, Juan, si leemos esta? Pues, sí, precisamente, Daniel, tenemos la noticia a hablar precisamente de los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad de los cuales José Figuero hace un ratito nos ha hecho una síntesis muy interesante. Y es que estamos convencidos de que ahora en vacaciones es un buen momento para ver o oír los programas de Sirviendo a la Humanidad. Hemos tratado temas como el corazón, el silencio, hemos hablado de Zampala, de la magia, tampoco le hemos dejado de lado, los bienes inmortales sobre la humanidad, qué duda del agriyoga, el triple cáliz, hemos hablado incluso de la noche oscura del alma, hemos hablado de los ángeles. Todos estos son temas muy variados que todos podemos ver y escuchar en YouTube o descargarlos en MP3 desde IBS. Así es que, bueno, un consejo es que si estás en la playa, en un río o en un centro invernal, escucha en tu celular o el móvil aquí en España, en el celular sirviendo a la humanidad. ¿Dónde? Pues nada, es muy fácil, es poner en cualquier buscador, sirviendo a la humanidad y aparece el canal YouTube. También estamos en Sabiduría Arcana en un minisitio, en ese lugar hay un archivo con detalles de programas anteriores para que naturalmente puedas elegir la opción que desees. Y naturalmente todo a un clic. ¿No es así, Daniel? A ver, ¿cómo ha sido? Yo le pediría a Sebastián que nos ponga la diapositiva siguiente para explicar un poco que entrando ahí en Sabiduría Arcana donde están todos los todos los los videos puestos, los programas, se puede descargar un archivo que está ahí en pantalla donde hay que tiene el título ya con el título nosotros tenemos información de lo que tiene ese programa, por ejemplo el 311 Aprendices de Mago tiene una pequeña síntesis de lo que se trató en el programa y a su vez tiene, fíjense, ahí al lado dice audio, si uno hace clic ahí uno va a un lugar donde se puede descargar el MP3. Nosotros nos dimos cuenta que hay mucha gente que descarga los MP3 también desde el Evoque de Mantra y se ve que lo escuchan cuando van al trabajo, ¿no? También ahora lo pueden descargar desde ese repositorio y ahí están todos los programas para descargarse en el MP3. Y también si cliquean por ejemplo ahí en el Misterio de la Vida al lado de ese video uno hace clic ahí y va directo a YouTube donde está ese video, ¿no? Así que si se bajan ese archivo tienen una síntesis que supongo que la habrá usado Josefina para elegir los que más le gustaron y los que eran de un tema y de otro y bueno están a disposición así que los pueden consultar. Marcela, ¿tenías otra noticia con la imagen 8? Sí, Sí, Dani, saludos y agradecimientos de nuestros oyentes que dejaron hemos escogido algunos para leer por ejemplo Jazmín dice muy felices fiestas para vosotros gracias a todo lo que hacéis porque escuchando vuestros programas he ido siendo mejor persona y he adquirido herramientas para poder ayudar mejor a otras así que agradece también Estrella García dice vivir la vida con un corazón alegre que sea felices fiestas para todos y agradecida nos dice ella por todo vuestro trabajo de este año y Gisela también agradece por compartir tanto dice que nos escucha y eso la motiva a seguir en este camino de amor que sea felices fiestas y por último Elena Miguel dice muchísimas felicidades y bendiciones a Granel para todos los servidores también agradecemos otros saluditos que nos han dejado ejemplo de Josefina de Ricardo de México María Mitchell Loli nuestra amiga Nachi Alicia Roxana Jacqueline Ángeles Deba bueno muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes a nuestros amigos por todos estos mensajes que nos dan realmente mucha alegría y nos alientan a seguir adelante y les deseamos también mucha felicidad vamos con la imagen siguiente y con Jesús a ver que tiene una noticia Daniel Daniel puede prevenir un momento perdona Jesús decir que este texto que estaba ahora leyendo Marcela bueno viene lleno de corazoncitos de color violeta y bueno así la palabra no sale pero seguro que los éteres sí que se están creando bien amigos vamos a hablaros del próximo novilunio de Capricornio este viernes día 30 vamos a realizar la meditación del novilunio de Capricornio a las 9 horas de Argentina esta meditación es un servicio mundial de novilunio en el signo de Capricornio el nacimiento de la luna en Capricornio esta meditación es un servicio y la podemos realizar por eso os invitamos a que participéis de ella por Radio Mantra FM en esta oportunidad en este próximo viernes vamos a entrevistar a Luis Cabezas sobre el tema Nicola Tesla y también tendremos una experiencia de un grupo de jóvenes en Bolivia sobre este tema así que no os lo perdáis os esperamos para el próximo novilunio que será este pasado mañana viernes con las ganas de que entre todos entre todos despidamos el año con un grandísimo acto de servicio gracias Jesús vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos no se vayan adelante de Sebastián con la próxima con la próxima Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es? ¿Cómo se vive la paz? Yo creo que sí se percibe, Juanito, empezando, porque mi país que vivió asolado con el secuestro, han reducido ostensiblemente los secuestros. ¿No? Ha habido menos violencia en este momento. Digamos, esto no es que hayamos logrado todo, no, pero es el comienzo, es el germinar de esa paz que debe empezar en la paz del alma, en la paz del corazón. Pero sí creo que sí, ostensiblemente se ha manifestado la paz. ¿Y tú, Magui, cómo lo ves? ¿Y tú, Magui, cómo lo ves? También colombiana. teaser. Cali, Míguo, ¿no? En la paz del corazón que�imi, porque sí. Creo que simplemente, porque son cuando tú, a veces, no distinto a 립 y cómo lo ves o pencilos Estamos ahora teniendo en acciones correctas, en un servicio creador que nos ayude a mejores seres humanos y a irradiar por donde vamos una paz. Entonces, ahí el tiempo no existe, es vivir aquí y ahora haciendo lo mejor, lo correcto. Muy bien. Yo quería ir ya siguiendo al hino de la conversación. Quería no perder de vista la expectativa que tenemos en el año 2017. Bueno, sobre 2017, amigos, sabéis que se dicen cosas terribles, de todo. Pero al final uno siempre tiene que llegar a reconocer que al final casi nunca ha ocurrido lo que cuantos se baticieran. ¿Tú qué piensas de eso, Ana? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo como lo veo desde mi punto de vista es que hemos tenido un año 2016 muy, muy intenso. Una afluencia de energías realmente impresionante. Las energías de Agni Yoga que están llegando y que hacen caer la ficha en los corazones de muchísima gente que voy observando alrededor. Es muy impresionante también. También nos exigió mucha adaptabilidad, ¿no? Mucha aceptación de cosas que no nos gustaban, pero como bien decía Josefina, el ejercicio de estar presentes es lo que... Y estar atentos al momento en que vivimos es lo que de alguna manera nos saca de esa trampa de queja, ¿no? Bueno, dicho así rápido y pronto. Y el 2017 la perspectiva que se ve yo desde el año... Desde la sabiduría china lo que comentaba es que el 2017... El 2016 ha sido un año 2 que siempre se considera un año difícil. Se lo llama la estrella negra, el número 2. Y el 2017, en cambio, es un año 1. Y el año 1 significa que va a haber muchas oportunidades de crecimiento y éxitos profesionales, pero también de la misión en la vida, ¿no? O sea que va a ser un año que la energía, por supuesto, va a estar en aumento, como viene siendo, y como que cada vez está más intensa, y eso es lo que creo que hace... Nos da esta sensación de que el tiempo se va reduciendo. Se va reduciendo el tiempo, ¿por qué? Porque estamos viviendo cada vez con un poquito más de espacio, ¿no? Cada vez con más energías de unión, ¿no? Y de fraternidad y de conciencia de quiénes somos. Y bueno, por eso el año que viene, el 2017, da la sensación de ser el año en que mucha gente que hoy en día quizás no tiene ningún acercamiento a estos temas, ni búsqueda, que mucha gente empiece a mirar y empiece a descubrir que tiene corazón, ¿no? Como que tiene esta parte del corazón que es la sabiduría. No sé qué te parece a vos, Juan. Sí, sí, a mí lo que me parece especial es que ya en el 2017 se presenta con unas expectativas, tal como decías, muy, muy, muy de verlas venir. Y esto es precisamente lo que le quería preguntar a Jesús, a por ahí Jesús. Sí, estoy por aquí, estoy por aquí. ¿Cómo lo contigo? Pues mira, lo que estoy viendo, que lo he podido comprobar este año 2016 por circunstancias personales de todo tipo que he tenido, es que la entrada del séptimo rayo es algo completamente natural y cada vez va más palpable y se ve más. Y este ejemplo que han citado en Colombia y en otras partes del mundo, pero tal vez el ejemplo colombiano sea el más sobresaliente, indica que el séptimo rayo, es decir, la nueva conciencia está surgiendo. Pero ¿cómo ha surgido? Precisamente a través de la práctica del cuarto rayo. Es decir, vivenciar los conflictos en armonía, es decir, meterse dentro del conflicto, y el caso colombiano es paradigmático, y poner en la misma mesa a personas, colectivos, que llevan 50 años matándose a tiro limpio. Evidentemente, hacer eso implica tener una conciencia muy, muy elevada, porque lo habitual, lo habitual es recurrir a ciertas suposiciones del pasado, a opiniones caducas, petrificadas, que si la ley dice esto, que si la constitución dice lo otro, que si no nos podemos sentar, mentira. Si aplicamos el amor, estamos buscando la justicia, y si queremos la paz, busquemos la justicia, y para buscar la justicia hay que cambiar. Y el tiempo, ese tiempo, que no sabemos lo que es, resulta que es nuestra conciencia palpitando. Yo, francamente, siento una sana envidia por el ejemplo colombiano, porque ya me gustaría que en mi patria, aquí en España, pudiéramos sentarnos en una mesa y hablar de muchísimos temas. De muchísimos temas. No se puede hacer, porque España, como bien sabéis, es un país de Sagitario, tiene muchos ideales, muchas aspiraciones, pero ha cumplido muy pocas. Por lo tanto, los espejismos están encima. Y, continuar. Parece ser que este año, 2017, para Sudamérica, y aquí creo que el programa Sirviendo a la Humanidad hace algo muy, muy positivo, va a ser un año importante en tanto y en cuanto los pueblos de Sudamérica van a tener un papel social muy activo, independiente de sus gobiernos. Y lo digo porque nosotros en cada semana utilizamos una meditación maravillosa de invocar nada más y nada menos que a los tres maestros del icono sur. Bien, el séptimo rayo está dirigido por el príncipe Rakotsi y hay tres maestros más que realmente están haciendo un trabajo impecable. Y hay un montón de discípulos, de aspirantes, que estamos trabajando para que eso sea así. Tal vez América del Sur va a ser, a partir de este siglo XXI, va a ser la nueva alba de la humanidad, la nueva luz para la humanidad. Ojalá sea así y nosotros controvillamos activamente a ello. Todo parece indicarlo. Y en esa línea de... Gracias, Jesús. En esa línea va lo que yo le había preguntado antes a Marcela. Es la verdad. Respecto a las iniciativas, cambio de la humanidad, Marcela, ¿es posible? Sí, Juan, creo que es posible ese cambio porque no es algo a futuro, es algo que ya se está viendo. Ese cambio que va ocurriendo en cada uno de nosotros se va sumando y al fin es el cambio general de la humanidad. Porque si cada uno cambia, esa irradiación que produce todo el trabajo interno que vamos realizando, es como que va contagiando en el ambiente donde estamos. Nosotros aquí, por ejemplo, en la radio o en todos los grupos. Entonces, esa apertura del corazón es algo, Juan, que yo veo que ya se está realizando aquí y ahora. Por lo cual, creo que todos estamos llamados a formar parte de este movimiento que es la fraternidad del corazón. Cada uno en el lugar donde esté, en los grupos en los cuales participa. Creo que es un canto de esperanza todo el trabajo espiritual que se está realizando, como bien señaló Jesús recién, aquí en Sudamérica, en Iberoamérica, también en España y en muchos países del mundo, que hoy las nuevas tecnologías permiten esto, que estemos conectados. Por lo cual, Juan, yo creo y afirmo desde lo más profundo de mi corazón que creo que la humanidad está cambiando ya, aquí y ahora. Y que depende de cada uno de nosotros. Claro, claro. Porque es evidente, Marcela, que cambiamos sí o sí. Es decir, la humanidad y la humanidad pueden soportar seguir tal y como estamos ahora e ir a peor. Eso no puede ser, no puede ser. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Qué ves para el 2017? ¿Estás en el micrófono? Abrir el micrófono. Continuando con lo que dijo Josefina del aprendizaje de Colombia, ¿no? Del amor y despertar del corazón y relacionar lo espiritual con los movimientos sociales. Un poco también relacionándolo con lo que dijo Jesús Arcano acerca de los tres maestros en el cono sur, nosotros tenemos una indicación de Vicente Beltrán Anglada que dice que en el cono sur ha pegado fuerte el Agni Yoga. Y lo estamos viendo, como dijo Anita, como mucha gente está despertando al Agni Yoga sin saber que es Agni Yoga. Y eso es, digamos, el vivir en el momento presente, el vivir en el silencio, aunque uno se relacione, y que eso permite la apertura del corazón. Y la apertura del corazón permite irradiar amor, permite tener sabiduría, permite tener compasión. Es decir, la gran revolución del mundo actual que esperamos que se dé en el 2017 depende de nosotros y de cada uno, ¿no? De hacer el cambio interno, si cambio yo, cambia el mundo. Pero no es un cambio místico solamente, porque hablar del corazón, del amor, pareciera místico. Es un cambio práctico, práctico y místico al mismo tiempo, real. Y de mucho poder, de mucho poder. Por eso necesitamos continuar con las directivas de Shambhala acerca del triple proyecto jerárquico de saber lo que es Shambhala, de poder colaborar con los ángeles, conocer a los ángeles y cooperar con ellos, tener amistad con ellos y hacer la magia. La magia que es el despertar del corazón y irradiar amor y todo lo que pertenece, todos los bienes inmortales que pertenecen al plano búdico. Yo pensaba ayer, ¿no?, en mi balcón mirando las plantitas, que cuando uno hace silencio y penetra en el plano búdico, esa energía del plano búdico llega hasta uno y se irradia. Y es una energía de alto dinamismo y de alto poder dinámico que transforma a los ambientes. Entonces, no dependemos de ningún gurú, de ningún líder, de ningún partido político, ninguna filosofía. Dependemos de lograr esa transformación interna radical, completamente radical, y que nosotros seamos hombres nuevos y aportemos y la sociedad cambia de esa manera. Yo creo que el 2017, como decía Anita, con sus números, es un momento ideal para producir ese cambio. Y ese cambio que se produce aquí y ahora, aquí y ahora, o sea... Sí, así es, Daniel. Es tu, amigos, el Tempus Fuchit, y hoy más que nunca. Así es que vamos a ir rápidamente, Sebas, si te parece, al espacio de Los Ángeles. Hoy tenemos la intervención siempre de Marcela con la emisión del mundo débico y del libro Estituación Débica de las formas de Vicente Beltrán Aguilada. Y enseguida volvemos con todos nosotros. La paz en la tierra y el reinado del amor y de la justicia solamente serán posibles a medida que los hijos de los hombres, cansados de retener en sus manos tantas cosas ilusorias, vayan dejando de acumularlas en el tiempo y decidan definitivamente abrir sus mentes y corazones al devenir de una vida más noble y fecunda y acojan la ley de fraternidad que ya existe en los mundos invisibles u ocultos de la naturaleza, como la obra común de toda la humanidad. tal es el carácter de la revelación angélica, ayudar a los hijos de los hombres a reconocer las leyes de igualdad que rigen el cosmos absoluto y de las cuales cada ángel es un elevado exponente y un celoso guardián. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Estructuración Dédica de las Formas Página 27 Bueno, ahora vamos a unificarnos y a recitar la gran invocación, por lo cual le solicitamos silencio ahí en el chat a nuestros queridos amigos, a nuestros oyentes para disponernos a realizar un profundo silencio grupal y entonar este mantra y decimos desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra y bueno con la imagen de la gran invocación queremos recordarles queridos amigos que todos los viernes estamos recitando la gran invocación juntos y unidos a las nueve horas de Argentina así que los invitamos dejen su mensaje en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad o de Sabiduría Arcana si están participando y esta información sobre esta actividad de servicio también está disponible en portugués muchas felicidades y Dani te paso la palabra para despedirnos bueno el ritual del final es que pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación entrando en www.gitsi-medio-argentina.org solicitan tarjetas gratuitas que comparten con amigos familiares compañeros de trabajo porque en el recitado de la gran invocación también se aporta mucho esto ya lo hemos hablado se aporta mucho al cambio del ambiente al cambio energético del ambiente si queremos un 2017 diferente utilicemos mucho la gran invocación impliquémoslo en la distribución de la gran invocación y bueno ya nos quedan solo 3 minutos no sé si quieren hacer una frase cada uno antes de irnos Magui vivir el momento presente Agni Yoga en todo momento un abrazo fraterno para todos gracias grande Josefina si Dani una frase a ver es muy importante que nosotros vivamos en el presente en serena expectación mental con perfecta adaptabilidad psicológica y con una profunda atención que genera una conciencia social Anita te toca a ti pero te han dejado sin argumentos no porque en realidad yo quería desear un feliz 2017 a todo el mundo con todo lo que las chicas dijeron más alegría y fraternidad bueno Arcano pues mira no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy por lo tanto la serena expectación vivámosla hoy el Agni Yoga vivámoslo hoy el corazón abierto vivámoslo hoy y con todo este manantial de positivas energías empezaremos el 2017 que ojo el 2017 es un concepto mental que los hombres hemos creado para poder contar los años los periodos de la vuelta del sol pero nada más la tierra alrededor del sol pero nada más nada más que es eso Juanito sí estoy totalmente de acuerdo con Jesús yo mi observación es Daniel que cada vez hacernos ver blanco lo que es negro y negro lo que es blanco que seamos justos y valientes como para reconocer la verdad en este año que viene que nos ponen Marcela cortito sí el corazón no debe ser olvidado el resto vendrá decía nuestro queridísimo así que eso Dani y mucha alegría como dice Anita muchas felicidades para todos en el próximo año yo les transmito una profecía de los indios Hopi que dice así aquellos que estábamos esperando somos nosotros mismos es decir el cambio que esperamos lo produciremos nosotros mismos un abrazo fraterno para todos y mucho mucho amor nos vemos en el próximo programa en dos meses chao chao